Como una paloma Que entra por mi ventana Se posa en mi silla tan quieta como si nada Se queda tranquila, retosa, grita y me habla Preciosa tus ojos parecen hechos de cielo Bonita yo sé que has venido a decir que me extrañas Y el aire te trae como una fragancia Preciosa tus ojos parecen hechos de cielo 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 Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En ese viaje que hoy me trae de vuelta No sabes cuánto hechos de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo, yo te invento, traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Cuba, Cuba Múmplочку, la album vitamina,yi, y la contigo, que no estoy atalendo ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Y es que te quiero amor Baby te quiero amor Desde que te he conocido You're making me win Cuando el corazón se estremece así Cuando todos los caminos se abren frente a ti Cuando solo estás es la decisión Quien guardará la llave de la claridad Mi guitarra ya no suena Ya no se quiere afinar Porque extraña a su bajero A su arroyo y su palmar Y para el tiempo que nos queda Es momento de cambiar A la gente de mi tierra Siempre le voy a cantar Sé que me fui a Cuba Pero sé que Cuba no se fue de mí Cargué con mi fe y orúa Pero mis santos, mis santos siguen ahí Yo quiero vivir, rir libre Yo soy una mujer de color vive Y eso quiere decir todo eso Yo quiero vivir, rir libre Yo soy una mujer de color vive Y eso quiere decir todo eso De color vive Y eso quiere decir todo eso Si la nit t'espanta Vine aquí Tinc un circ De cançons Fins a l'alba Hey Quan et plogui a dins Vine a casa Tanca els ulls Si no veus el camí Les estrelles són fars a l'horitzó Jo sempre les he vist en els teus ulls Dus a dins Inquieta i viva La crida dels esculls d'una terra llunyana Som més enllà Quan de nit Nues i plenes de cançons Nues i plenes de cançons Vinguin a buscar-te des del mar Les sirenes del viatge No ho dubtis I en Bren el vol Si la nit t'espanta Vine aquí Tinc un circ De cançons Fins a l'alba Quiero besos Los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte Los besos me dan libertad Quiero vida Quiero llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla Esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero Darles gloria Lo imposible se puede lograr Quiero llenar mi vida Quiero llenar... Liar la maldita Quiero llenar mi vida Cuhair la bufe Ella es어�al Cause llenar mi vida La Malda Quiero llenar Si ella quedo Fuera La mala El El Un Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora, antes de finalizar, no os voy a dirigir unas palabras. Gracias. 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 Queridas Aya y Wendy, familiares y amigos, hoy es un día verdaderamente especial, un día lleno de amor, alegría y promesas de futuro. Estamos aquí reunidos para celebrar el amor que una de las personas increíbles, Laya y Wendy, en el saludo vínculo del matrimonio. Para mí, como hermana de Laya y cuñada de Wendy, es un honor y una alegría estar aquí frente a todos vosotros en este momento tan significativo. Desde el primer día que conocí a Wendy, supe que era la persona perfecta para complementar la vida de mi hermana. La conexión entre ellas es palpable y verlas juntas solo refuerza la creencia en el poder del amor verdadero. Laya, desde que éramos niñas, siempre ha sido mi ejemplo a seguir. Mi hermana y mi mejor amiga. Hoy, al verte radiante junto a Wendy, no puedo evitar sentir una mezcla de nostalgia por los recuerdos compartidos y una profunda felicidad al ver que has encontrado a tu otra mitad. Wendy, desde que te uní vista nuestra familia, has traído una luz nueva y una energía contagiosa. Tu amor por Laya es evidente en cada gesto, en cada mirada y no tengo dudas de que juntas construiréis un futuro lleno de amor, comprensión y complicidad. El matrimonio es un viaje que emprenden juntas. Un compromiso de apoyo mutuo en los buenos y en los malos momentos. Un compromiso de crecer aprender juntas y amarse cada día más. Hoy, en este día tan especial, Laya y Wendy están dando un paso valiente y hermoso hacia este futuro compartido. A medida que se aventuren en esta nueva etapa de sus vidas, les instinto a recordar siempre la importancia del amor, por la paciencia y el perdón. Que su hogar sea un refugio donde siempre encuentren consuelo, donde las risas llenen en cada rincón y donde el amor sea la fuerza que los una en todo momento. Desde ahora, tenéis que ser vosotras dos las que descubráis nuevos continentes, escondidos en dos manzanas más allá de casa de los papas. Aún así, nunca dejarás de ser mi hermana mayor. Espero que me dejéis subir a vuestro barco desde mi lancha, o dicho sin metáforas, que me dejéis atacar vuestra casa muchos viernes por la noche, cuando me aburran. Y no tengo un plan mejor. Bueno, quien dice viernes, dice sábado, domingo o cualquier otro día de la semana. Deseo que durante vuestro viaje en barco hagáis constantes paradas en islas llenas de amigos, reuniones, familiares, fiestas sorpresa y, cómo no, que un día aparezcan pequeños burmetes en nuestro barco. Ni minutos marineritos que nos ayudarán en nada y harán que el barco se mueva de un lado al otro, en más de una ocasión, pero que seguro que no os permitirán que os aburráis. Jóvenes navegantes que, como vosotras, un día se subirán a su barco y emprenderán su propio viaje. Llegando ese día, espero que me dejéis malcriarles como corresponde a toda tía que se aprecie. Recordad que vuestro amor será criarlos, la mía al convertirlos en niños repelentes enamorados de la buena de su tía. Es ley de vida. Lo dicho, espero que os vaya genial en esta nueva aventura. Aunque me parta el alma de que queréis marchar, lleguéis lo mejor para vosotras. Ser muy felices, lo quiero mucho. Dicen que los sueños nunca se hacen realidad. ¿Qué hago yo aquí entonces con mi sueño en el altar? Ahora, tenéis frente a vosotros ser felices, respetaros la una a la otra y, sobre todo, ser valientes para pediros perdón, porque esto último es lo más difícil de aplicar. Todos y todas los que estamos aquí, os deseamos mucha felicidad y que vuestro amor sea eterno. ¡Viva la gloria! ¡Viva! 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 ¿Testigos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.